bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de doom yo soy cero lejos y vamos a continuar esta partida vamos a cargar la partida donde la dejamos nivel 4 que se tosa nivel 4 hace un nivel 4 quieto un ascensor un poco violenta la mano que eso de arriba a no son lámparas él no lo ha alcanzado la mierda toro culeado se me metiese el chancho culeado me esta pegando chuche tu madre ahí arriba hay otro lado acá ni feliz de mierda estoy bien cagadito de armadura chucha saco culeado que pega duro chucha oye me gusta apuntar con la con el mouse este no no digo no el mouse como se llama esta cosa se llama con el control ya que iba a hacer yo que hace este botón que es ese botón ahhh me lleva acá nomas pfff ademas ese botón habrá un secreto o no por acá quiero ver quiero ver una cosa no hay ningún secreto como se como se cuando una pared me puede ofrecer un secreto o no no es como esas paredes de harry potter donde no se he jugado harry potter 1 en la playstation wean ven a pared terrible despinta wean mira como aprueba weone chucha Troy voy a ver que hace este urbest es buena a ver sobra alimentación oh buena un poco epiléptico la hueá pero buena un poco direa estoy que ando me corto con CHECHUMADREN Ch dedans voy Cheto madre, ¿cuándo va a pasar esta agüeada mala? Bueno, mal se fue el efecto, güey. Estaba volviendo loco, cheto madre. Varios ruidos por todos lados, güey. Oh, se ha apoculado. A ver si puedo. Zombies de mierda, bueno. Humanos, lo que sea, güey. ¿Cómo tengo a esa güey? ¿Cómo se ha apoculado, güey? Quiero obtener esa güeya secreta de acá, güey. ¿Cómo la obtengo, güey? ¿Cómo tengo a esta güeya? Tendré que correr bien rapidito. Y caerme por acá. No sé si eso sea una opción, güey. ¿Podría ser una opción? No, no pareciera que sea una opción. ¿Podría cómo tengo esa arma pichulona, güey? Yo la quiero, por favor. Yo la quiero. ¿Cómo? Se ha apoculado, güey. Son los que más me cargan, güey. La otra vez me morí gracias a uno, güey. No, 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 no. No sé cómo activo un secreto. Tengo que apretar algo o dispararle a algo. ¿Cómo funcionan los secretos en este juego, güey? En la vaquita de ahí, no. Bueno, reflejo ninja esa güeya, güey. Más cajas de balas. Pero, ¿saben quién está perdido? Yo. Yo estoy perdido. No son de mierda. Tengo que... Vamos por arriba, por favor. ¿Cómo llegó esa güeya? Tenía que dispararle. A ver, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esa ilumina verde, güey? ¿Por qué esta basura se ilumina verde? ¿Tomé la güeya? ¿Es que no me deja tomarla, güey? Es que ya tengo suficientes balas, ¿sabes querida? Nah, tengo demasiadas balas. Pues ya, entonces acá te voy a matar, güeya, pues viejo. Estoy puro ahorrando por la cura, güey. Estoy ahorrando gratis, güey. Puta calaverita juleada, güey. Un marrón peano. Baja, pues calavera, concha tu madre, güey. La veo ahí arriba. Calavera de mierda, güey. Creo que hay otra. Otra más arriba, pero... Ahí está, ahí está. Baja, pues chuche tu madre. Calavera de gulia, no más. Hay algo interesante en estas cosas. Esto es de balas, supongo, ¿no? Ya no lo vemos a esa, güey. Vámonos. Y otra armadura, güey. Estoy palpico de mal. ¿Dónde me te pide, concha tu madre? Lanza misiles, güey. ¿Y para qué quiero eso? No, no sé si... No, no, no me convenía ir para allá, güey. ¿Tienen que apretar todos estos botones, o...? Joder, tan cuático estos culinos, güey. Uh, tan cuático estos güey. Es que chucha. Oh, güey. Oh, güey. No me encantaba la mega tenencia. Es puro hilo, güey. Este es el exit, po, güey. A ver, a ver. ¿Por qué que te da esa güey? A ver. ¿Qué desbloqueo con esa güey? No caché, güey. No caché, po, güey. ¿Por qué fue eso? Yo no entiendo. Bueno, antes de cruzar el umbral del final... Me gustaría mucho ir a buscar esa... Esa arma de nuevo. Así que voy y vuelvo. Y ahora sí, nos podemos ir a la verga. Así que chau nomás con el nivel este. Vamos al nivel 6, me parece. ¿En cuál nivel estamos? Se me perdió, güey. Estoy medio confundido. Estoy medio confundido. Secreto, estoy seguro que no se quede ni uno, po, ¿no? Ninguno, conchetoparra. Ya. Entramos. ¿Qué es la vasoria del piso, güey? No me gusta. Pucha de madre. Esperaba que lo primero que me recibieron en la sala era un secreto, pero no. Bueno, eran enemigos. Estoy todavía un poco perdido sobre el tema de los secretos. Ya. Salas. Hay una allá. La roja, la amarilla, la azul. Chucha, que hay salas. Bueno, oh, esta es más perdida que la 7. Guadón de mierda nomás. ¿Esto no es nada? No. Espérate, ¿por dónde? Madre nomás. Y ahí está la llave, buena. ¿Cómo accedo a esta llave, culia? ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí está. Alcance la mano. ¿Por qué no puedo estirar la hueá, güey? Bueno. Chucha de tu madre nomás. Algo tengo que activar. Algo tengo que activar aquí. No, aquí o en otro lado. Ahí están estos hueones. Hay un gil, culia, güey. Ahí está. Están de frente. Choco de culia. Sabía, güey. Sabía que iba a estar de frente. Este es el sapo de mierda. Mierda, buen campero de mierda. Está lleno de hueá aquí, güey. Una moto de cierre, la hueá 3D. Ah, hay algo sospechoso acá, güey. O quizá nada es sospechoso. Bueno, acá está el botón, culiao. Qué iba, güey, coche tu madre. Casi me aplasta la hueá. ¿Por qué se solo baja solo uno? Mierda, me hago daño, güey. No caché, güey. ¿Cómo bajo el resto de las cosas, güey? Quiero esa motosierra. A ver, esto. Baja solo esto, ¿cierto? No llego ni cagando, ni de broma. ¿Se activará algo en otro lado? No veo nada que se baje, güey. Quiero explorar esta área, ¿se supone o no? ¿Se supone? Chaboncito, esperándome el frente, güey. Como buen campero, los güeyes. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuando puedo activar un secreto y cuando no, güey? Espero que ese botón se mantenga así, pues, güey. Supongo que es la palabra de la amarilla. Espero yo. O sea, ¿dónde era? No. Pues sí. Pensé, ¿qué active con esto, güey? A ver. A ver, vemos si esta sigue activa. Ya sigue activa la porquería. Entonces, lo que sea que haya activado, se mantiene. Ahora, ¿qué güey es? Ah, esta área, supongo. Madre, güey. Los peros de mierda. No. Se ha populeado. No, vendría mal una granadita en este juego. ¿Un secreto en esta sala, chica? No. ¿Qué va a estar tan malo para pillar secretos últimamente? Bueno, pulgaba ya. No. Sabia que cuando lo vi no le pude disparar bien Se fue a la mierda toda mi salud gratis Ah, eso es para eso Chucha tu madre no me ha... No hay ni un secreto a la vista y a la chucha Lo maté Claramente Nada por ahí, no, 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 ya listo Estoy obsesionado con los secretos pero no encuentro ni uno Llegó la wea o no? Ah ya tengo la super escopeta, pensaba que era un rifle wea, que chacha Que chacha es la vida wea Que era esto, no se, pero filo Me voy a ir con esto, porque me tinca que se vienen de esos pichulones grandes wea Me equivoqué, pensé que iba a haber de estos weaones molestosos De esos como patas de cabra De esos que gasté como mil balas con este Y aquí, nada, ya, vámonos nomás por favor Con la escopetita La confiable escopeta wea No, no, no hay nada Algo active Ese algo puede ser la llave de acá supongo Gracias Llave de acceso amarilla, no te cierras chucha tu madre No, ahora activo las otras cosas, no, ya filo, vámonos Cómo quedan estas vasofias ahí en el piso, man Ni siquiera son explotables Puta la llave roja está al otro lado, man No sé que activé, güey A ver, pensé Active esa porquería Ya esa porquería Estoy más perdido que la concha, tu madre No, pues ya entré acá Se tapa un campeón esta, güey Mira, el sapo culeado está ahí, güey Se tapa un campeón esta, güey, viejo Berserk Puta la güey Matando a golpe No quiero la pistola Quiero esta güey Vaya, gracias ¿Quién no abre esta puerta, julia? Seguro que hay un secreto por acá, güey, pero no lo puedo descubrir Madre, grande, güey Ay, no No, estoy pa'l pico, güey No Casi me muero, conchito Me tengo que buscar vida, güey Bueno, hay que hacer backtracking Esperen Me morí, me morí, me morí Uuuh, pensé que había muerto, conchito Madre, ya tengo 16 de vida No, antes que me muero, culiado No dejé ni un botiquín por ahí, conchito Madre, estoy seguro que no, güey Buah Gracias a Dios, güey Encontré un poco de salud y herva armadura Para cómo mierda vuelvo a donde estaba, güey Lo olvidé completamente Che, madre Era por acá, era por acá Escucho esas trampas mortales de porquería, güey ¿Dónde era la porquería? Buena, más vida, güey ¿Dónde era esa vasofia, güey? Buena, por acá Aquí era la vasofia Estas güeyitas casi me hacen perder Chucho de tu madre Ya, pasamos, güey Estoy seguro que hubiera un secreto Entre medio de esta porquería, güey Pero no me voy a arriesgar a buscarla, güey He demasiado avanzado aquí Como para hacer esa estúpida Chucho de tu madre, grande Camperos de mierda ¿Qué activé? ¿Dónde mierda estoy, güey? Chucho de tu madre Me asustó esta basura, güey Me asustó, güey Me asustó la basura Bueno, ya Activamos algo acá ¿Qué mierda activé, güey? No tengo nada diferente Pues viejo Ah, bueno Eso es lo único que hace activo diferente Supongo yo Ni un secreto por aquí Ni uno por acá Ni uno por acá Ni uno por acá Tengo que dispararle a las paredes Con secreto ¿O qué te voy a hacer Puctualmente? Bueno, tengo la llave roja No, vamos a extender más Esta, güey Vamos nomás Chucho de tu madre Grande, nomás No sé qué tan duro Se va a poner la cosa Así que Chucho, pensé que he pasado Cagando por una vez Tengo un secreto Güey, ¿cómo me voy a terminar Este capítulo Con un 0% de nuevo? Qué vergüenza No, que palpico esta, güey Chucho de tu madre Me cagué de susto, güey Misil, pues, güey Qué gilado Bueno, tengo la llave azul Vámonos nomás, por favor Tengo todas las llaves No creo que haya más colores Bueno, espero que no Fusilado, mierda Estoy ahí Ojo al Charky Bueno, ojo al Charky No me van a sorprender de nuevo ¿Escucharon? Ah, sube nomás Sí, voy con los michiles No, creo que es mala idea El michil Yo supongo que hay acá El medio ¿Qué es esta cosa? Algo debo No, es un teletransportador, ¿cierto? Esa es mi única opción ¿Qué es ese botón rojo Que se activa y se desactiva, güey? Ah, activa esta porquería Ah, yo creo que lo activa Pero por un segundo ¿Qué tanto misil? Conche tu madre ¿Qué voy a enfrentar? Pero mira estos sapos culiados Ahí, po, güey No hizo nada, la güey A estos campeones Hay que pegarle así ¿No más, viejo? Con las escopetas olimpias, güey No, alguna güey va a caer acá Pero mejor tengo esto Que si me cae en frente el enemigo ¿Saben qué significa? Un roquetazo En toda la cara Conchito madre, güey Así que A ver Presentame un poquito Que me di cuenta De que casi la cagué Con la grabación Ya, bueno, ahí estamos Lo que pasa es que Uy, se está moviendo Solo el control Ya, entonces Ya quedó claro Que el control Tiene problemas de drifteo Ya Eh, démoslo nomás Lo que pasa es que Cuando me pongo a grabar Tengo que ponerle ¿Qué está cayendo? ¿Qué está cayendo? Estoy jurando Que va a pasar algo Increíble, güey Qué molesta esta mierda, güey Ya, bueno Cuando grabo Me pongo Bloqueo las llamadas Tengo que Hago todo un Todo un drama Culeado con las grabaciones Bueno Bloqueo las llamadas Le pongo No wifi Le pongo Le pongo Todas las güeyes Para que sea De hueá Para que ningún Gil moleste Esta es la salida Buena, buena, buena Entonces, bueno Como que Se me olvidó ponerle Esa güeya Y cuando entra Una llamada O una videollamada O algo así La El brillante Tecnología de Samsung Es como Ah, la llamada No es importante Que la grabación Voy a cortar todo Y voy a descartar todo Es como Gracias Samsung Y la concha de tu madre Que ya me hizo perder Un episodio, güey No de esto De otra cosa Menos mal Creo que no era tan relevante Pero puta que me chuchola Y bueno Ahora estamos entrando Al cuadrante Alfa Se supone Debole nomás Sin mucho preámbulo ¿Cuándo podré hacer la Es que no Quiero ser esta Güey Pegarme un roquetazo En el hocico Por error No será un poco Overkill Oh, es que me está pegando ¿Cómo no murió ese güey? Uy, qué costó Que muriera esa güey Eso que le pegué Caleta Caleta y misilazo Huele a secreto Pues conchetonar eso De ahí Bueno, de alguna manera Tendrá que bajar Estas porquerías De aquí viene Ah, de aquí viene Qué pavo Un agradecido Que el culiao No me podía pegar No, se ha poco culiao Escucho caleta enemigo Por todo el lado De forma exagerada Escucho caleta enemigo No, este güey Necesitan Lo que requiere El doctor Viojo Te guiando Que eso no le hizo daño Muere Por chuche tu madre Es que no muera De un misilazo Ya me hace Me hace darme cuenta Que el culiao es terrible Duro Eso fue un poco Exagerado De mi parte Pero pico Oh, weón Partido con este nivel Ni siquiera he partido Tanto Tan relajado Y ya Estoy cubriendo a todo Chuche tu madre Muy cosa aparte Buen Chuche tu madre Le llegó toda la médula Al culiao No No ¿Dónde spawnean Tantas basuras Viejo? Yo quiero avanzar Gracias Gracias Buen Mira Solo va a darme una vuelta ¿Cómo llego Esta parte de ahí De al medio? A esa luna ¿Qué verá Esa luna Todo esto Debo subir Debo bajar Son demasiado enemigos Como pegar un Misilazo De cerca De un culiao Por ahí Salud Primero No hay armadura No No Chau Me voy Deja Puedo dejar tirado A ese culiao Si ni siquiera Es necesario Que lo maten Ya dejé Me lo tirado Chuche tu madre Ya se me quedó atrapado ¿Pero dale el agua? ¿Es por acá? ¿Es por acá el agua? No tengo la ¿Dónde es la caca? Oh, qué rico ¿Hay nadie? No Chuche tu madre Una llama amarilla Para esta wea Con chuche tu madre ¿Dónde hay una llama amarilla De esto? ¿Y el luz secreto Por acá? No ¿Cómo llamo esta wea? Asesor culiao Menos mal Menos mal No tengo daño Por caída Creo Espero Siento Si, ahí viene Ahí entré wea Porque reviso Como si algo No hubiera cambiado Me suene Que esta cosa De aquí ¿Cómo se abrió eso? En el primer poquito ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo vine para acá ¿Cierto? A ver Espera un poquito Quiero ver ese secreto Ya Vi un secreto Por favor Quiero tener Quiero tener la conciencia De que al menos Puedo explorar un secreto Por favor Vamos para acá Está abierta la cuestión Bien No No El mismo camino Tenía que matar al culiao Que capo weón Que chucha Armadura por favor Ah es una mochila Yo quería el robo Puta yo jurando Que era un secreto Dije Voy a quedar Como un guambacán Nope Puta no se abre Esa porquería Que chucha Puede haber un secreto Por ahí No Están tocando Todas las paredes Weón ¿Por qué no ¿Por qué no reacciona esto? En esta pared No la reacciona Weón Qué chucha Bueno Vamos nomás Tengo la llave amarilla Lo único que quería En esta vida Era la llave amarilla ¿Y dónde tenía que salir? Ah Arriba 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 Ya no me digan No me digan No me digan Que no me digan Miran esta Weón Plum Puta ¿Cómo pasó? Weón No No dije nada Ah Pensé que me iba a atrapillarla Weón Pucha Pucha Tu madre Podré tener más puntería con esta Lo maté Lo maté Pueña Puro Puro balazo limpio No más Pueña Pueña Que está Weón No llego ni una parte Con esto Pueña No llego ni una parte Pueña ¿Cómo activa esa porquería? Chica Weón No llego Pueña ¿Cómo abajo esta porquería? Weón No hay un botón o algo que activar A punta de balazo A punta de balazo A punta de balazo Como la otra weá Oh Estoy perdido con esta Madre hay que esperar Ya caché concha de tu madre Weón La weá tenía Para correr Pueña Todo este tiempo Este juego siempre tuvo la opción de correr Pero como yo estoy jugando con control No me imaginé la weá Pueña Puta la weá simple Concha de tu madre Me llamó a incomodar De lo simple que era la weá De solución Concha de tu madre ¿Qué me llevo ahora? Concha de tu madre Es grande A ver Quizá con esto Quizá esto es de tu talla Basura Sude po Weón Puta la weá Me comí el balazo Espera Weón Para correr Me comí el balazo Puede der Museo A continuación De la weá A continuación No puede ser todo de nuevo No, voy a partir con esta basufia No puede ser Che tu madre ya Nos vemos en el punto No tienen ni idea Todo lo que me demore en llegar a esta wea No tienen nada más mínima idea Y le haría un resumen De como me demore Pero la verdad es que creo que debe ser tanto Que ni siquiera me da para ponerlo en pantalla rápido Le voy a hacer un resumen bien corto Ven esta arma Ya, se me ocurrió pegarle Esa arma, un misil Se me ocurrió la brillante idea Pegarla como a menos de un metro Se hace como para que exploten toda mi cara Y no quede nada de ella Así que eso Puta que me demore en la wea Bueno, llegué No sé qué sabe wea del fondo pero puta que me molesta No sé qué sabe wea del fondo pero puta que me molesta Sale sapo culiao No chancho culiao No chancho culiao De nuevo me voy a matar la basura culiao De nuevo me voy a matar la basura culiao Que me cuesta llegar para allá wea Encima encima un salto como tal Que escucho enemigos tan cerca wea Nooo Nooo No hay ni una por vanga viejo No hay una por vanga viejo No hay una por vanga viejo No hay mucha mucha sufrimiento No hay una por vanga viejo No hay una por reha Loыхro Debe echar tu buena punita Toma chuchu Tu madre estoy peleando Contra la sombra No veo nada viejo Esta es la pistola Esta es la escopeta Esta es la otra escopeta Como me devuelvo para arriba viejo Oh te juro que no me va a venir una hueá Como me devuelvo para arriba Bueno Y un kit médico Gracias No vi nada de eso Pero estoy sumamente agradecido Una pared secreta ¿Cómo subo? Ah esto es una escalera No me va a haberlo visto antes No Me tiré guanché tu madre Menos mal no hay daño por caída Oh que bien Armadura por fin No tiene ni idea Todo el drama que me he tenido que comer Gracias a eso No Esta madre Si no sé Ah estaba con el correr Ahí está Eso explica mucho Uff Llegué ¿Cómo puedo saltar esta cosita Bueno ¿Puedo activarla? No ¿Qué hay para allá con esa puertita? ¿No puedo activarla? No Claramente no Escucho unos monstruos por ahí Me tiró de vuelta Para acá Y supongo que Corriendo no llego De nuevo para arriba Por favor No lo hice No lo logré XB Espera De igual ir al otro lado La derecha Ya Vamos a ver la izquierda Quiero ver algo Es la misma weá viejo No sé que active Pero Oh Hay vida al otro lado Gracias Y hay escudo Al otro lado también No Pasé cagando La madre Que no pueda llegar la weá Ya Por fin Escudito weá Gracias weá No tienen ni idea De los esperados Que estaba por este escudo Weá Oh Buena 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 Ya Con esto Sobrevivimos Te chato Escuchar esos monstruos Por ahí Bueno No los puedo pillar Weá Bueno Activé ese botón ¿Y qué saco con eso? ¿Dónde activé A esos enemigos? Bueno Bueno Tengo la llave azul Que es lo que me interesa Weá No Esa weá Ya no la tuve Me hubiera querido Esa armadurita Por favor Si esta es buena Supongo que los enemigos Ponearon acá abajo No escucho ni un culiado Pero no me da Ni una seguridad Esta weá ¿Dónde está mi Esta weá? No se veía Ninguno de estos giles Ya vamos con esto La salida Oh Por fin Que me demoré Para este episodio Ustedes van a ver Como 30 minutos Weá Oh Que me demoré Con Chacobar Oh Que me costó Bueno Y secreto 0 Miren Si todavía no entiendo No sé cómo Funciona bien Lo de los secretos Weá Pero ya lo voy a averiguar O quizás alguien Me sople ahí Por los comentarios No me faltar el crack Que debe estar viendo Cómo estoy dando La cacha Weón Y es como que No No el secreto estaba ahí Tenía que simplemente Correr nomás Pero bueno Cosas que pasan Ah Ahora estoy entrando Al laboratorio De Reseñas No 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 reseñas No ¿Cómo se llama? Research De investigación La materia de investigación Así es Pero lo vamos a dejar Hasta acá Porque Claramente Di mucho rato La cacha Con este juego Así que Vamos a guardarlo Hasta acá Me parece un buen lugar Para guardarlo Así que Dejémoslo Hasta aquí nomás Póngamele guardar Partidita Y lo vamos a guardar acá Nivel 7 No sé cuántos niveles Tiene Doom Pero yo creo que Debe tener unos 20 quizás O será mucho No sé Cuántos tiene en realidad Bueno Lo voy a dejar hasta acá Así que Nos vemos en otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo De Doom Adiós